¡Vaí! ¡Hop! ¡Tapta, muere! ¡Tapta! ¡Dale la tapa a la mamina! ¡Hop! ¡Ja, ja, ja! ¡Tipa, muere! ¡Buao! ¡Tipa, muere! ¡Muao! ¡Tipa, muere! ¡Muao! ¡Vaí, muere! ¡Muao! ¡Vaí, muere! ¡Muaí! ¡Se trettó! ¡Humál, sit tocar! ¡Se trettó! ¡Se tratta! ¡Vaí ex, mamá! ¡Cumál! ¡Ereload la tapa! ¡Se tratta! ¡Trat se tratta! ¡Đreload la tapa! ¡Cumál! ¡Zampa! ¡Tera! ¡Faí el culto! ¡Vá y el whirl 꽃! ¡Vén dip,! ¡T capta! Venga, ¡Enさん ´ PlayStation. ¡Faí el rojaro, venga! ¡Qué 23,4 mil Dennis!ın Éste entonces la opción... Mira, el solbato, le sudbato ... ¡Mi큼! ¡Icenter! Yes, guí el revolución! Attaccarlo el santoences. Attaccarlo Sondato. Attaccarlo, nurtaxor. Las nuestras , citas las vamos. Campeon, mentira con tu mamá. Es sino deseo con tu mamá. 奇ise__ Orlando. Vaya burning вариable patis, chú tí o no, fach, yú das tí o no pach, chú, vay volvía, fach, sali dú, sé, dí dú fach, rúfala, se lo sabe ycho da por allá, pues ya da por allá , vamos a la pasada la vacina para hacer el niño, la vacina para hacer el niño bien, bien bien voy, come ya? prendilo, prendilo amore per un biscotto questo e l'altro. Vai amore, prendilo ¡Bla de costa! ¡Vá! ¡Gancha la bola! ¡Vá! ¡Bravo!